Saludos amigos, bienvenidos al Mundo Deportivo Digital de Radio Cadena Gramonte. El tema de hoy relacionado con la pelota, nuestro deporte nacional. Camagüey ratificó a sus ocho peloteros en la nómina del equipo de ganaderos, que tomará parte en la primera liga élite del béisbol cubano. Por lo tanto, integran oficialmente a la selección de ganaderos los sagramontinos Yendry Tellez, Receptor, los jugadores de cuadro Alexander Ayala, Leslie Anderson y Jordani Samón, el jardinero Lionel Moa y los lanzadores José Ramón Rodríguez, Frank Madan y el zurdo Rodolfo Sorís. El único cambio que se realizó en el roster del equipo que representará las provincias de Santi, Espíritu, Ciego de Ávila y Camagüey en la primera liga élite del béisbol cubano fue el del jardinero espirituano Dismani Ortiz. Por Ortiz, que recientemente abandonó el país, entró el también jardinero de los gallos del Yallabo, Daniel de Jesús González. Así que Reideros ratificó Camagüey a sus ocho peloteros en la nómina de ganaderos. Y así le ponemos punto final a este Mundo Deportivo Digital de hoy. Con muchísimo gusto hemos trabajado para ustedes, Gilles, Arturo Torres, Abraham Sierra y quien les habla, Luis Manuel Pantoja. Gracias por la preferencia. Hasta un próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!